No need the writing, baby, I need the music sound, the records in the place, Mendes with microphone, Fontana, I'll throw you, baby, we are coming back, Matapolica. Te fuiste, yo no sé lo que le pasa a esa jena linda por esa cabeza loquita, cada vez que la veo se moja los labios, mi corazón se me agita, si te hago una pregunta, dime por qué te fuiste, me dejaste solo, mujer muy mala, dime que tú me hiciste. Don't forget me, baby, do you remember me, por favor no te vayas mi nena querida y apiádate de mí, no sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir, if you leave me, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí. Don't forget me, baby, do you remember me, por favor no te vayas mi nena querida y apiádate de mí, no sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir, if you leave me, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí. Princesita de mi sueño, cariño mío, tú sabes que me estás matando, aquí sigo presente, partiendo la mente, intentando yo solucionarlo, yo sé lo que pasó, ni por qué ya se fue, cuando volverá, dímelo, mujer. Don't forget me, baby, do you remember me, por favor no te vayas mi nena querida y apiádate de mí, no sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir, if you leave me, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí. No, don't hate me, baby, no te vayas mi nena querida y apiádate de mí, no sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir, if you leave me, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí. Te fui, te fui, te fui, te fui. Don't forget me, baby, do you remember me, por favor no te vayas mi nena querida y apiádate de mí, no sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir, if you leave me, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí. Don't forget me, baby, do you remember me, por favor no te vayas mi nena querida y apiádate de mí, no sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir, if you leave me, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí. Don't forget me, baby, do you remember me, por favor no te vayas mi nena querida y apiádate de mí, no sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir, if you leave me, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí. Don't forget me, baby, do you remember me, my honey, no te vayas mi nena querida y apiádate de mí, no te vayas mi nena querida y apiádate de mí, no te vayas mi nena querida y apiádate de mí. Don't forget me, baby, do you remember me, my honey, no te vayas mi nena querida y apiádate de mí, no te vayas mi nena querida y apiádate de mí, no te vayas mi nena querida y apiádate de mí.